¡Suscríbete! El miedo se convierte en algo más que familiar Se masca en decisiones que nunca sabes cómo tomar Y vuelves a dar con la inadecuada Perdiendo desde las ganas de continuar hasta las coordenadas Y olvidas de soñar viendo cómo todo termina Son golpes en el alma que hacen perder la autoestima Pon todo de tu parte cuando problemas te expriman Con temporadas duras dejando el paisaje en ruinas Dime cuánto tendremos que soportar para ver fruto Si la felicidad tiene algún truco Yo pongo buena cara, finjo que no me preocupo Y vivo desmoralizado desde que opté por dejar el instante Instituto, futuro, primero hagamos fácil el presente Creo que es más importante o al menos más consecuente Los inmigrantes sufren odio intransigente El pueblo, atentados que deberían de ir contra el presidente La gente clasifica por estatus social Portan rabia, la mastican, descargan, no ven normal Olvidas valor y moral bajo carga policial Y cuando quieres darte cuenta estás sumido en su espiral Así tomo lo que me dan, aunque no es lo que necesito Los educan para ello, coaccionándonos de chico Si tienes algún problema, cierra el pico La gente ante la verdad tapa los ojos y niega escuchar los gritos de auxilio Humanos empujados al exilio Humanos igual que tú, porque negarles un sitio Disparan a matar a quien se salta la frontera Si se salvan, les queda cruzar el mar en pantera Así es como la política espera manejar la esfera que gire en sus manos Salen tanto por televisión que nos acostumbramos Acudimos al reclamo de un trabajo indigno, inhumano Tiramos de nuestros problemas con sudor y sangre Sin humor ni guantes, con rencor y hambre Es acojonante la forma con la que manejan las riendas Estancando el sueldo y subiéndonos las viviendas Negándonos un techo siendo algo tan esencial Manipulando la información para que no lo entiendas Imponiendo su idea del bien y del mal Borrando cualquier ideal que no sea el que a ellos desconvenga Ellos tienen la culpa de este desorden social De cada niña anoréxica, de cada abuso sexual De la violencia doméstica, de hacer arder el nido De desmotivar por medio del sistema educativo Y tú un día vivo, otro muerto, otro resucitas Un día nacen sueños, otro día se marchitan Las cosas se complican cuando todo te salpica Lamentablemente acaba en discusiones con tu chica Con amigos, con hermanos, con tu madre, con tu padre Todo se pierde y nada vuelve a ser estable Es la vida de un esclavo, víctima igual que culpable Es un corazón de hielo bajo un ser impenetrable ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!